¿Cómo están? Seguimos aquí en Infobae TV. Hoy tengo como invitado al licenciado en enfermería, Pablo Morales, que vino con también una compañía, podríamos decir, que es un muñeco que lo acompaña a todos lados, porque Pablo es, como les decía, especialista en enfermería, licenciado, y especialista en primeros auxilios. ¿Todo bien, Pablo? Todo muy bien. Bueno, bien, bien, bien. Vamos a contarles hoy cómo hacer, digamos, lo que sería una clase de práctica que eventualmente, si llegara el caso, podría, nada menos que salvar una vida, que no es poca cosa. Exactamente. Contanos, Pablo, bueno, vamos a mostrar un muñeco que acompaña a Pablo a todos lados, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Ana se llama. Sí, la pequeña Ana. La pequeña Ana, muy bien. Bueno, con este muñeco, Pablo, instruye en distintos lugares cómo salvar una vida ante una situación de riesgo, ¿verdad? Exactamente. ¿En dónde hacen este tipo de instrucciones, Pablo? Nosotros lo hacemos en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Sí. Entrenamos a colegios secundarios, a médicos, profesionales del equipo de salud, a la comunidad en general, padres generalmente, muchos padres que tienen los chiquitos en edad escolar o que hacen actividades deportivas, les interesa tomar este tipo de cursos. ¿Cuáles son las lecciones básicas de primeros auxilios que deberíamos conocer? Bien, yo creo que toda la población tiene que tener una formación mínima en primeros auxilios, por lo menos en reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y en los elementos claves para detectar una emergencia médica, ¿no? Bien. Los primeros auxilios son estas cosas que van a ayudarnos a conservar la salud, a evitar lesiones mayores. Entonces, es importante que todos tengamos una formación en general. ¿Cuál es la situación clásica que se puede dar? Bien, desde emergencias médicas típicas y por ahí cosas de todos los días, como puede ser una herida cortante, que cualquier padre o madre sabe cómo tratar, a una situación que ponga en riesgo la vida, como es el paro cardíaco, ¿no? Este tipo de situaciones, como el paro cardíaco, que generalmente ocurre en el hogar o generalmente ocurre en el lugar de trabajo o en la vía pública, requiere que las personas que presencian esta situación puedan detectarlo, activar el sistema de emergencia, o sea, llamar a la ambulancia cuanto antes e iniciar la reanimación cardiopulmonar cuanto antes para asegurarle una chance de sobrevida a esta persona. Bien. ¿En la práctica qué hay que hacer? En la práctica. Tenemos que detectar qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, una persona que no responde y no respira, chequear que una persona no responde y no respira, o su respiración no es efectiva, no es eficaz, yo tengo que pedir que alguien llame a una ambulancia, o llamar yo a una ambulancia si estoy solo. ¿Al 107? Al 107, el número del SAMA en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Antes que nada hacer ese llamado? Antes que nada hacer ese llamado, porque ese llamado va a disparar la ayuda médica. Por otro lado, el profesional que me va a atender, el llamado, está entrenado para poder saber si la ambulancia tiene que llegar con rapidez o no, me va a poder dar un tip como para que yo pueda empezar a trabajar, o me va a dar tranquilidad, que esa es otra cosa importante en la cual los operadores están entrenados, ¿no? Para contener al que llama. Entonces, voy a llamar al 107, o voy a pedirle a alguien que llame al 107, y voy a empezar a comprimirle el pecho. Ahora, una persona se desmaya, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Qué hay que hacer ahí entonces, en primer lugar? Si una persona se desmaya y respira, simplemente lo observo. Puede ser que le bajó la presión. Le bajó la presión. Puedo levantarle las piernas para que la presión vuelva a subir. O sea, si es un desmayo típico donde la persona sigue respirando, yo lo dejo acostado en el piso. No hago ninguna maniobra de resucitación. Le levanto las piernas y espero. Generalmente se recuperan a los pocos segundos si es una baja de presión. Si yo veo que el tiempo pasa y la persona no se recupera, o la respiración me llama la atención, ahí tendría que llamar urgente una ambulancia y iniciar las maniobras de reanimación. ¿Y cómo sabe uno que es baja presión y no alta presión? Siempre tené en cuenta que, o sea, una persona que sufre una crisis de hipotensión, o sea, que la presión le baja, generalmente se marea, se cae, ¿no? O siente que se va a desmayar. Entonces lo dejamos acostado en el piso. Cuando una persona tiene presión alta, los síntomas suelen ser distintos, ¿no? No se va a desmayar. No se suelen desmayar. Le duele mucho la cabeza, generalmente. Están como agobiados, ¿no? Tienen calor, generalmente. Entonces, en ese caso sí, siempre tenés que llamar a la ambulancia, siempre tenés que llamar a la ayuda médica, como para saber si esa persona necesita tomar un medicamento, o tomarse unas horas de reposo, como para que la presión vuelva a valores normales. También se supone que ante la baja presión o la alta hay que dar azúcar o sal. Sí. ¿Eso es cierto o es un mito popular? Generalmente cuando se da azúcar es cuando la persona baja la glucemia. Claro. O sea, cuando lo que en realidad está bajo es el nivel de azúcar en sangre. Claro. Muchas personas que tienen diabetes y toman medicación para la diabetes o se aplican insulina, suelen sufrir a veces esta hipoglucemia cuando no se alimentan correctamente, ¿no? Por ejemplo, una persona que toma una medicación para la diabetes o se aplica insulina y después no come, suele sufrir hipoglucemia. Entonces, en esos casos es importante siempre darle algo azucarado, una bebida azucarada o un poco de azúcar. O sea que el desmayo puede ser por eso en casos de diabetes, sí. ¿Está bien dar un caramelo o dar azúcar? Puede dar azúcar o alguna bebida endulzada. ¿Y lo de la sal? Cuando la presión está baja lo que se recomienda es dejar a la persona en el piso o en un lugar, en un sofá acostado y elevarle las piernas para que la presión vuelva a subir y dejarlo un rato acostado. Bien. Eso si fuera, si la persona está desmayada o acostada, pero respira. Exactamente. ¿Y el otro cuadro que se puede dar? En el caso de que la persona no esté respirando, ¿no? O su respiración a vos te llama la atención porque ves que no es efectiva, la persona está jadeando o hace una respiración muy pausada, ¿no? Tiene muchas pausas entre respiración y respiración. Vamos a activar el sistema de respuesta a emergencia, o sea, vamos a pedir que venga la ambulancia. Si tengo que pedirle a una persona que llame a la ambulancia, es muy importante darle una orden a esa persona. Sí. Vos llamá. Exacto. Mirarlo a los ojos y decirle, usted llame al 107 o llame a la ambulancia. Eso es muy importante. Porque si estamos en la calle y decimos que alguien llama a la ambulancia, es muy probable que todos piensen que va a llamar otro. Claro. Entonces, se demora mucho el llamado. Claro. A veces las centrales de ambulancia te comentan, ¿no? Que las ambulancias no llegan a tiempo a los lugares por estas cosas o porque no se dio la dirección exacta. Por ejemplo, la persona que llamó dijo, tengo una emergencia y cortó. Y cortó, claro. ¿No? O sea, siempre si llamo tengo que... Por los nervios. Exacto. Esto es muy importante. Si yo tengo que llamar al número de emergencias, nunca tengo que cortar. O sea, tengo que cortar únicamente cuando el operador me dice que puedo cortar. Bien. No tengo que estar siempre al teléfono. Bien. Entonces, le pedimos a alguien que llame a la ambulancia, al 107, o llamamos nosotros si estamos solos. Y le empezamos a comprimir el pecho fuerte y rápido. Siempre que la persona no responda y no respire. Bien. Ahora también vamos a ocuparnos de lo que nos contaba Pablo Morales a la hora de una emergencia en la vía pública o en una casa. ¿Qué hacer cuando una persona se desmaya y se cae, Pablo? Exacto. Si la persona detectamos que no respira o su respiración no es efectiva, entonces vamos a pedir que llamen al número local de emergencias, en este caso al 107. Sí. O lo hacemos nosotros mismos. Y tenemos que empezar a comprimirle el centro del pecho. Bien. Fuerte y rápido. Bien. Compresiones fuertes y rápidas en el centro del pecho. ¿Cuándo? Siempre que la persona no responde, está inconsciente y no está respirando o su respiración vemos que es ineficaz. Bien. ¿Cómo es la maniobra entonces? La maniobra. La persona está en el piso, entonces nos vamos a arrodillar al lado de la persona. Sí. Vamos a ubicar el centro del pecho. Sí. La línea media del pecho, la línea de las tetillas. Sí. Vamos a poner el talón de nuestra mano. Sí. Vamos a entrecruzar la otra mano. Sí. Sin doblar los codos, con todo nuestro cuerpo sobre el pecho de la persona, vamos a comprimir a una frecuencia de 100 por minuto. 100 compresiones por minuto, 5 centímetros mínimo. Bien. 100 por minuto. A una frecuencia de 100 compresiones por minuto, exactamente. ¿Y no se hace a la vez respiración? No, no se hace respiraciones. ¿Antes se hacía? Antes se hacía. Ah, se descarta ahora. Después de ciertas revisiones y demás, en realidad lo que más beneficia a la persona son las compresiones en el centro del pecho, a los adultos. Si se cortó la respiración, no conviene. Claro, pero el hecho de hacer compresiones es lo más importante de la RCP. Es lo más importante. Como para hacer respiraciones boca a boca, hacer compresiones hasta que llegue la ambulancia. Bien. Sin parar. Sin parar. O sea, seguramente me voy a cansar porque después de dos minutos de hacer compresiones a esa frecuencia, uno va a estar muy cansado. Entonces, es importante también que haya otras personas que lo puedan hacer, que me puedan relevar. Se puede entrenar en el momento una persona a decir, bueno, imitame, hacé lo que yo estaba haciendo hasta ahora. ¿No hay miedo a lastimar? Sin que la interrupción sea muy grande, ¿no? Claro. ¿No existe el miedo a lastimar, a romper una costilla o el esternón? Generalmente, ese es el temor que todas las personas tienen, ¿no? O sea, si yo lo toco y lo lastimo, si yo lo toco y le hago un mal mayor. Las compresiones en el centro del pecho, si la persona lo necesita, le van a salvar la vida o le van a dar una chance. Entonces, uno tiene que priorizar esa chance de vivir de esa persona. Si la persona no necesitaba las compresiones y yo las hice, la persona puede llegar a reaccionar, puede llegar a empezar a toser o vomitar. Me voy a dar cuenta que es el momento de parar, ¿no? Porque la persona va a reaccionar. Entonces, voy a parar, lo voy a colocar de costado, ¿no? Voy a esperar que llegue la ambulancia y que sea evaluado por un profesional médico. Bien, o sea, si la persona recupera las palpitaciones, lo voy a notar. Si respira... ¿O puede seguir desmayado? Puede seguir desmayado, pero si la circulación se reanuda, yo me puedo llegar a dar cuenta fácilmente, porque la persona o va a reaccionar o va a vomitar o va a empezar a respirar. Entonces, no me tengo que ir. Tengo que quedarme junto a la persona, lo coloco de costado como para que pueda seguir respirando cómodo y me quedo ahí hasta que llegue el profesional médico. ¿Qué pasa si esa persona, además de tener un paro cardíaco, está lastimada por un accidente y está sangrando, por ejemplo? Bien, son cosas en el momento del paro cardíaco que serían menores. O sea, yo tengo que priorizar la vida de esta persona, entonces tengo que darle, tengo que hacer RCP en este momento. En otro momento, si la persona está consciente o está respirando normalmente y tiene heridas, me ocuparía de las heridas. Pero en el caso de que la persona no esté respirando y no esté consciente, yo tengo que darle prioridad a hacerle RCP. ¿Se conocen casos, Pablo, de gente que haya salvado la vida con estas maniobras? Sí, muchísimos casos. Muchísimos casos de padres que han salvado a hijos, de amigos que han salvado a compañeros, por ejemplo, que estaban haciendo deportes o que estaban en... ¿Casos comprobados? Sí, 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 hay muchísimos casos comprobados. Que gracias a esta maniobra, bomberos, policías, mucha gente que ha presenciado la escena y se ha acordado de estas cosas o del entrenamiento que tenía por su formación, ¿no? Y las ha implementado y ha salvado vidas. ¿Mucha gente se queda paralizada y no sabe qué hacer? Es generalmente lo que pasa, ¿no? Generalmente cuando uno tiene una emergencia... ¿Cómo se da ese ánimo para intervenir? Y yo creo que es el entrenamiento lo que te lleva a... Uno se siente seguro cuando está entrenado. Es distinto cuando uno nunca recibió la formación, cuando uno solamente lo escuchó a cuando uno recibió formación, lo leyó, lo practicó en un maniquí, despejó dudas. Por eso el entrenamiento tiene que ser continuo. Los profesionales sanitarios se recomienda que cada dos años tomen un curso de RCP, ¿no? Porque el entrenamiento uno lo pierde. Uno estudió medicina, enfermería, bioquímica hace mucho tiempo. Entonces es importante que cada dos años mínimo uno reanude esta práctica y reanude estos cursos. Lo mismo para la comunidad. O sea, los padres y cualquier persona debería tomar estos cursos por lo menos cada dos años para tener herramientas y sentirse seguro a la hora de actuar. ¿Y si es un desmayo sin paro cardíaco, pero es por otra causa? ¿Es por un problema de depresión? ¿Puede ser un ACV o...? Eso es muy importante que lo traigas a la charla. Hay personas que sufren este tipo de situaciones, ¿no? Como puede ser un ACV. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Una persona que sufre un ACV puede desmayarse, puede tener alteración en la comunicación, ¿no? Puede tener alguna alteración en el habla, puede tener alguna alteración en la movilidad del cuerpo, generalmente parálisis o debilidad en la mitad del cuerpo o en la mitad de la cara. Esas son las cosas que a mí me van a llamar la atención en la persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar al número local de emergencias médicas. Eso es muy importante. Porque... Y quedarme junto a la persona, ¿no? Observándolo sentado en un sillón, en una silla, que esté tranquilo. Llamar al número de emergencias médicas cuanto antes. Y esperar. ¿No? Me quedo tranquilo porque llamé, ¿no? Porque el llamar va a activar el sistema de respuesta a emergencia. Es muy importante para esta persona que está sufriendo un ACV que cuanto antes llegue la ambulancia y lo derive un hospital para que le hagan una tomografía y en base a esa tomografía poder decidir un tratamiento. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares son por isquemia, le decimos nosotros. O sea, son isquémicos. ¿Qué quiere decir esto? Una arteria del cerebro se obstruye y eso es lo que causa el ACV. ¿No? La mayoría de ellos. Después hay un grupo que es por hemorragia, pero es un grupo menor. Bien. Pero en estos que son por isquemia, que son por obstrucción, tenemos el tiempo, ¿no? Tenemos una ventana de tiempo en la cual podemos actuar. O sea, pasada esa ventana de tiempo, que son más o menos cuatro horas, cuatro horas y media, uno después es menos lo que puede hacer para devolverle la salud a la persona. Entonces es muy importante cuanto antes detectarlo, llamar al servicio de emergencias médicas para que esta persona pueda ser derivada de un hospital, a un centro que tenga un tomógrafo, que le hagan una tomografía y que le den un tratamiento para esta enfermedad. ¿Y si fuera un paro para verificar, tengo que tomar el pulso antes de empezar con la maniobra? ¿O de ver si late? Si estás entrenado en tomar el pulso, si lo haces regularmente, si sos profesor de educación física, por ejemplo, profesional sanitario, podrías tomar el pulso como para chequear que realmente la persona está en paro cardíaco, el pulso carotidio, o sea, el pulso en el cuello. Si no estás entrenado en tomar el pulso, o sea, si lo aprendiste en algún momento, pero nunca lo haces, no se recomienda. Solo se recomienda chequear la respiración. Ah, la respiración es el síntoma de un paro o no también. Exacto. Vos ves que la persona no respira y no está consciente, es el momento de iniciar las maniobras. Activar el sistema de respuesta a emergencias siempre primero. Si no vas a estar solo todo el día haciendo RCP. Pablo, si hay... Otra cosa importante, hay otra emergencia que también ocupa en la mortalidad, uno de los principales, morbilidad y mortalidad en el mundo, que es la enfermedad coronaria, la enfermedad del corazón. Esta enfermedad coronaria lleva al paro cardíaco en la mayor parte de los casos. Pero las personas que sufren problemas coronarios, problemas de infarto, generalmente no llegan a la consulta a tiempo también. Muchas personas les molesta el pecho, el signo del dolor del pecho, el dolor en el brazo. Este dolor que es típico del corazón, que la persona siente que le aprietan el pecho, o que le aprietan el cuello, es muy importante consultar a tiempo también al médico. Porque en ese momento se pueden hacer muchas cosas para que esta persona después pueda tener una recuperación óptima. Si la persona deja pasar mucho tiempo, esa lesión en el corazón va a ir complicando las cosas y después la recuperación va a ser peor. Muy bien. Si alguien quiere tomar un curso... Si alguien quiere tomar un curso, se puede comunicar en el Instituto Cardiovascular o a cualquier organismo que dicte este tipo de cursos. No, hay cursos que son gratuitos y cursos que son pagos. Pero puede averiguar en cualquier organismo. Bien. Hay de diferente duración y puede tomar cursos con nosotros o con... Con otras instituciones. O con otras instituciones. Muy bien. Gracias, Pablo. No, gracias a vos. Bien, ya seguimos en Infobae TV. ¡Gracias!